Se volvió la señora horrible con otra de sus horribles definiciones. La parte cortita, dale. A ver, la cortita. ¿Qué es la que manejan? ¿Cómo es que le da? Este escándalo salta por los seguros de la ANSES, que era un seguro que tomaba la ANSES para respaldar los créditos que se le dan a los jubilados que están dentro de determinados años con más rango de... Esto que va a decir es una recontra pelotudez. Porque aunque tengas 25 años, si tenés una tarjeta de crédito, si tenés una cuenta corriente, lo que sea, pagás un seguro de vida. Fíjate cómo nos tratan de pelotudos. Esto ¿sabes para qué es? ¿Sabes para qué es? Para que no vuelvan ni los créditos de ANSES y para que vos tipoteques en una AFJP el futuro tuyo, de tu mujer y de tus hijos. Poder pagarlo. Que además, perdón, es absurdo, porque ya por definición todos algún día nos vamos a morir y si sos un jubilado arriba de no sé cuántos años es casi seguro que te vas a morir. Entonces, ¿para qué estás haciendo todo este tipo? Bueno, uno puede vivir hasta los 106 años. Sí, señora. Mirá delante de quién lo están diciendo, de una vieja que tiene más de 124 años, de apellido Suárez, o sea, Mirta Legrán, Mirta alias Legrán, pero es Marta Suárez. Un asco de gente igual. Pero mirá a la Mónica Gutiérrez, que atorranda. Y no se muere esta vieja hija de puta.